Muy buenas noches, un placer saludarlas a todos. Mi querido Raab Utsu Nanda se quedó haciendo una amistad muy grande en Nueva York y voy a tener el gusto de dar la clase con ustedes. Por supuesto lo extraño a mi gran maestro. Nos quedamos los dos, uno se regresaba, dijimos, no se puede dejar de estudiar nuestra Torah tan preciosa, tan hermosa, eterna, para todas las generaciones. La clase dice, ¿es bueno emborracharse en Purim? Claro. Antes que nada tienen que saber, a la persona se le conoce en tres cosas. Quisó, casó y becosó. En el kiss, en el bolsillo, te das cuenta que son tus amigos, pero cuando les pides prestado, huyen. En el cas, en el enojo, de repente pensás que una gran persona y se enoja y lo desconoces. Y en el cos, en el alcohol. Yo creo que la mayoría de nosotros que somos gente adulta, hemos visto gente que se transforma para bien o para mal con el alcohol. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna misma en la Torah de que en Purim la persona se tenga que emborrachar, que tenga que tomar de más o no? No dice emborrachar, dice tomar más de lo que estás acostumbrado a tomar. Pero llegar a, que digas, ¿está borracha la persona? No. Todo el servicio a Sheet Baraj es estar cerca de Sheet Baraj y comportarte como príncipe, hijo del rey. No estar lejos de Sheet Baraj. Pero vamos a ver hasta dónde se puede tomar. Es un día que hay permiso de tomar de más. Pero vamos a ver los límites. Primero que nada, la grandeza de lo que es esta fiesta. En Hanukkah, querían destruirnos el alma. ¿Qué hicimos? Peleamos con las manos. No me dejo. El que se mete con la Torah que toshab. Respondo. En Purim querían acabarnos el cuerpo. Nos querían aniquilar. Nos querían matar. ¿Qué hay que hacer cuando alguien te quiere matar el cuerpo? No te pongas en una guerra frontal tú a tú. Me pegas, te pego. Corre. En ese momento, al revés. Me vuelvo más espiritual y estudio Torah. En Hanukkah, contra mi alma, meto las manos. Si se meten contra mi cuerpo, estudio más Torah y hago más tefilá. Hay que saber que en Purim están insinuadas todas las fiestas importantes. Toda la energía de todas las fiestas están insinuadas en Purim. La P de Pesach, después de Sigef, Besugot. Luego la Resh, Roshanah. Después la Yud. Yom Kippur. Y al final, Matan Torah. Todas las fiestas están insinuadas en esta fiesta tan importante. Es la fiesta de la energía de todas las demás fiestas. Entonces es importante saber que de esta fiesta depende mucho la alegría de todo el año. Es si mantó para el año o al revés. Es muy importante tratar de estar contentos. Relación entre Kippur y Purim. Antes que nada, ¿qué es más fuerte? ¿Qué es más grande? ¿Kippur o Purim? Kippur. ¿Kippur? Supuestamente Kippur, pero dicen que Purim es mejor que Kippur. O Purim. ¿Nunca he escuchado la frase Kippurim? Kippur. Vamos a ver la relación que tiene Kippur con Purim. Dice, en Kippur el ayuno es antes. En Purim. En Kippur el ayuno es. En Kippur. En Purim es antes. Antes comes y luego ayunas. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. En Purim, la persona antes ayuna y luego come. Ahora sí. En Kippur eres neshamal, es todo espiritual. No hay, no puedes hablar de materialismos, no puedes prender luz, no puedes escuchar música. En Purim, totalmente al revés. Lo que tienes que hacer es material. Música, ropas, luces, pero eso material nosotros lo transportamos a lo espiritual. En Kippur tenemos temor. Es el día del juicio. Nos da miedo lo que va a sellarse en ese día. Hay temor. La gente muchas veces en ese día se te suba por temor. ¿Se vale o no se vale hacer te suba por amor, por temor? Se vale. Se vale. Cuando una persona dice te suba, se arrepienten los errores cometidos en su vida. Por temor al castigo. Es un nivel de te suba, así es baraj. Lo perdona. Le borra los pecados. Pero en Purim es por amor. Es la oportunidad en Purim de que la gente haga te suba por amor. Gracias a Shemiz Baraj. Me das de comer carne, beber vino, estar con mis amigos, tomar de más. Gracias por todo lo que me das, Shemiz Baraj. Es momento de hacerte y suba. No además de tomar alcohol, decir gracias a Shemiz Baraj por lo que tengo. En Purim la gente se puede elevar más que en Kippur. Por eso decimos Kippurim, Ishtapashemol Ahad. Purim es más grande. Kippur como Purim, mucho más grande. Y en las dos fiestas se perdonan los pecados. Nada más como dije, no es lo mismo por temor a por amor. Pero en las dos, Ishtapashemol, se perdonan los pecados. Vamos a ver qué dice acá también. Por eso es muy importante una cosa. Sabemos que el servicio Meahabá es más grande que Meirá. Siempre que uno va a hacer te suba, que sean alegrías. Yo les digo una cosa a todos ustedes jóvenes. Muchas veces la persona espera que tenga un golpe para hacerte te suba. Es un error tremendo. La persona tiene que decir, sabes que a Shemiz Baraj voy a mejorar, voy a cuidar a Benutam. Sabes que Ishtapashemol, voy a decirme en Katamazon todos los días. No esperar el golpe. Yo me recuerdo que una persona que yo quiero mucho, se empezó a mover el avión y en ese momento que hizo, empezó a leer Tehilim. La persona que diga Tehilim que se acerque a Shemiz Baraj antes de que se mueva el avión. Que no esperemos que a Shemiz nos dé un manacito para entender que tenemos que estar cerca con a Shemiz Baraj. Es más grande Purim, ¿por qué? Porque todas las averot se convierten en Mitzvot. Cuando la persona se te suba con alegría, no nada más a Shemiz te perdona. Te perdona y te convierte todas las averot en Mitzvot. En obras buenas. Ejemplo, una persona que nunca se puso el Tehilim. Y de repente llega esa persona y dice, ¿cómo no me puse el Tehilim? Y está en Purim, festejando con sus familiares. Dice, ¿cómo yo no estoy conectado con a Shemiz Baraj? ¿Cómo no me pongo el Tehilim? Ya me lo voy a poner. Y él se te suba por alegría del día en agradecimiento a Shemiz Baraj. Se le considera que no nada más no se puso el Tehilim toda la vida, que se lo puso al máximo nivel el Tehilim. Es un regalo tremendo. Purim es el día que hay que aprovechar las mujeres rezando, los hombres rezando, haciendo Tehilim, estudiando Torah. Y nada más diciendo, voy a emborracharme. No es el derech, todo. Hay que saber, cuando llegue el Mesías, todas las fiestas van a desaparecer. Dice acá, Todas van a desaparecer, ¿menos cuál? Purim. Vamos a bailar con el día de hoy, con el Mesías, con el Mesías, con el Mesías, con el Mesías, con el Mesías. Por supuesto, es sabido que el mes de Adar es el mes de la buena suerte. Dice así, Es algo que todos ya conocemos. Cuando entramos al mes de Adar, la gente disminuye su alegría, pero sigue alegre. ¡Alegre siempre! Siempre, entrando al mes de Adar, se aumenta la alegría. Parte que se aumenta, que es un botoncito que aumenta la alegría, ¿sí? Tú tienes capacidad para llegar a decir, no voy a estar triste ni amargado. Voy a estar contento y feliz, voy a ver las cosas positivas. Tienes la capacidad, tú tienes el chip, decir, no me voy a amargar. Tengo problemas, la gente tiene más problemas que yo. ¿Sabes qué? Mejor no voy a ver las piedras del camino, voy a ver el paisaje. Por supuesto, tomamos vino en Adar, comemos carnes, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Marsha, existen días que ocurrieron buenos eventos, influyen en la buena suerte. Todo lo que es Purim fueron días de buen mazal. En eventos desfavorables, con mala fortuna, cuidado. Por ejemplo, supimos lo que pasó en el terremoto del 85, 19 de septiembre. Cuando hay días con mala suerte, es propicio tener cuidado y esos días ser teshuva. Fue increíble que los dos terremotos, ¿cuándo fueron? 19 de septiembre. Y al revés, dice, El mes de Adar es de buena mazal, es de buena suerte. Cuando tienes que hacer un juicio contra alguna persona malvada, que sea en jode chatar y vas a ganar el juicio. Que en jode chatar no hay buena suerte. Hay que saber que nosotros estamos arriba del mazal. Le mal a mi na mazal estamos los yodim. Pero, por supuesto que hay aspa, ¿sí? ¿Cómo te lo dice aspa? Hay una influencia de cada mes y mes. ¿Viste, pásenme? Nisan y Adar es el mes de los milagros. Es el mes de la buena suerte. Dice así. Es el mes de buena voluntad. Estudiar Torah. La gente en Purim piensa, yo no tengo que estudiar Torah. Vean lo que dice acá, Ixtapachemor, el jatam sofer. Kolaosek batorá, ven migilá de laela, de migilá de yom, muptaj lo seúb bena olamabá. Es un jidus increíble. La persona que estudia Torah, entre la migilá de la noche y la migilá del día, muptaj lo seúb bena olamabá. Tiene asegurado que va a estar en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque en ese momento la Torah sostiene al mundo. Y la gente en ese momento está muy emocionada. Va a empezar a tomar, a disfrazarse. Y en ese momento se olvidan de Hashem y Pará. Y dejan de estudiar Torah. Es increíble. Muptaj lo seúb bena olamabá al que estudie. En to, organizan un miñán en la noche. Después de la migilá se quedan estudiando muchos abrehim. Estos abrehim son gigantes. Dice aquí que el papá de Gaón Abderneser, el gadol al-gadol, le revelaron en el sueño. Dicen, ¿sabes por qué tuviste un hijo como el Gaón Abderneser? Porque estudiaste como todo el mundo estaba dormido. Está escrito que si no hubiera Torah constantemente en el mundo estudiada, el mundo se destruiría. En ese momento le llegó el sueño. Se reveló a su embarazo con él. Dice, fuiste el único que estabas estudiando Torah. Por ti se mantuvo el mundo. ¿Qué le mandó? Un sardí como el Gaón Abderneser. Y está baso molado. Hay que saber que la suerte, el buen humor, la alegría es sinónimo de que a la persona le vaya bien. Viceversa, una persona que no tiene alegría, que tiene tristeza, que tiene sufrimientos, es sinónimo de más sufrimientos, de más tristezas. Dice aquí, Masejet Migilá, Esther Pérez 5, 8. Ajás Berós le dijo a Esther, pídeme lo que tú quieras, le dijo. Mi reina, pídeme lo que tú quieras. Hasta la mitad de mi reinado, te voy a dar a ti. ¿Qué dijo ella en ese momento? Así, pues, tráeme a Amán al baquete, voy a hacer un baquete y tráeme a Amán. ¿Por qué? Le voy a decir, ¿qué clase de hombre es Amán? ¿Qué quiere estudiar los judíos? En ese momento, no le dijo nada a Esther, a Ajás Berós. ¿Por qué no le dijo? Para que esté preocupado. Dijo, ¿qué me quieres pedir? Dice, hoy no te quiero pedir nada. Dice, ¿por qué? Porque ella se dio cuenta que Amán como estaba, Sameach Betobleb, estaba contento y con buen corazón. Y si la persona está contenta y con buen corazón, ni siquiera la tefilá tiene fuerza contra esa persona. Tiene el mazal alto. ¿Qué se esperó ella? Dijo, no, ahorita tiene buen mazal, ahorita este rachá, no le voy a decir nada a Ajás Berós. Me espero a mañana a que su mazal baje, que no esté contento, que no esté con buen corazón y mañana se lo pido. Y lo entendió. Dice así, la persona cuando está contenta, aunque sea un malvado, anula juicios negativos. Un malvado, preocúpate cuando está contento. No te metas contra él. Oye, pero si es un malvado, yo soy un satí. No te metas contra un malvado cuando esté contento, cuando le esté yendo bien. Cuidado. Cuando esté triste, ahí tiene mucha fuerza poder atacar. Aunque sea manar rachá, y se basemó, no se le podía atacar cuando tenía alegría y buen corazón. Entonces, ¿ya qué dijo? Pues puso el banquete. Dice, no, no es el momento. Al día siguiente, por Baja Codes, se dio cuenta que no iba a estar contento. Dijo, es el momento. Dice, cuando la persona está azuco, está triste, dice, se arrega a Matín Belloter y le apilotó. Es el momento para derrotar a un malvado o cualquier persona. La tristeza. Señores, no podemos sentirnos tristes nunca en ningún momento de la vida. La tristeza es falta de Muná. Falta de entender que lo que te está pasando en tu vida es lo que te conviene que pases. Y es lo que mereces. Y si te duele y si sufres, analiza, ve con un jajam que te diga por qué te están pasando las cosas. Por qué estás sufriendo en ciertos momentos. Acércate con los jajamim y les dato así de Baraj. Vamos a ver que no hay por qué estar triste. Aquí es una cosa increíble. ¿Se puede rezar triste? No. Una persona llega y tiene por qué estar triste. ¿Puede estar la persona rezando triste así de Baraj? ¿Sí o no? Dice que no separe la persona a rezar cuando está triste. ¿Por qué? Mejor no reces. Dice el si la persona hace así rezar triste dice no puede recibir la luz de misericordia divina. El triste la sejina se aparta como sabemos que Iztapach se alejó de Jacob vino cuando estaba triste pensaba que Yosef estaba muerto. Y no va a hacer eso. Si reza la persona triste le trae un daño grande por estar triste. No nada más no te beneficia te van a dañar por estar triste. Es increíble. Dice así el Zohar Shomot 184 Si la persona muestra una cara bonita aquí abajo de arriba le muestra también una cara bonita. Si tú llegas y estás alegre a Shem te manda más alegrías. Si la persona está triste la persona recibe más tristezas. No va a haber dureza de parte de Asen y Baraj por estar triste. En el cielo te dicen una cosa la vida es un boomerang y te dicen al son que me toques bailo ¿Quieres que te mande a Shem y Baraj alegrías? Estate contento. ¿Quieres que te mande tristezas? Estate triste. Es algo tremendo. Si llega de repente la persona y no tiene muchos motivos por estar contento porque sufre la vida pero le acepta la razón de Asen y le preguntas ¿Cómo estás papito? Y él te contesta Baruj Asen le agradezco a Shem Baraj estoy muy bien. Del Shamaim le contestan ¿Estás bien? Ahora vas a ver realmente qué es que vas a estar bien. Le mandan muchas alegrías. Pero nadie puede contestar así. Y si a una persona le preguntas ¿Cómo estás? Y si yo estoy mal muy mal ahora vas a ver realmente qué es de verdad estar mal. Hay que saber todo es preciso y exacto y te conviene y es para que seas mejor persona. Entonces no se puede estar triste nunca bajas la alegría en tu pregunta es tremenda y es una pregunta que llegó a grande en Santiquín él preguntó y yo fui con Tens a que me contesten esta pregunta ¿Tú puedes decirle a una persona que falleció un familiar que no esté triste? La respuesta que más me gustó fue de Rapsol Credi y voy a decir que las otras dos no las voy a decir porque me gustó mucho de Rapsol Credi la respuesta que él dijo sentir dolor se pero estar triste no se vale eso no se vale porque es como renegar de hacer un baraj y de su conducta perfecta y exacta entonces a ver la vida es un boomerang si tú estás contento y le agradeces el baraj todo lo que te manda así te va a mandar más alegrías si una persona está triste te va a mandar más tristeza un más increíble un más increíble y una persona que estaba tirada en la calle un vagabundo y un millonario lo quiso heredar le dijo yo me voy a a suicidar y decidí dejar todo mi dinero a usted que es un vagabundo que es un hombre triste y solo le contestó el vagabundo búsquese a otro yo no estoy ni triste ni solo búsquese a otro yo estoy muy feliz yo soy vagabundo y tengo para comer lo que tengo que comer pero triste y solo no estoy tengo mis amiguitos y triste no estoy búsquese usted a otro cuando le dijeron eso al millonario que dijo dice ya no me suicido me dio una lección de vida y después de muchos años ese vagabundo se hizo una persona muy importante y fueron amigos dice así algo increíble aprovechemos la tefilá con alegría dice tienes que saber dice el netivote salón aprovecha para saber pedir con lujo de detalles y apunta cada cosa que pidas y con mucha alegría con lágrimas en los ojos de alegría si quieres apunta y vas a ver que así disparate a respuesta porque es un día espectacular dice así una cosa pide con lujo de detalles una pregunta se puede preguntar que la sirvienta no se vaya que la sirvienta regrese se puede si te va a dar felicidad porque no se tiene se tiene que pedir todo con lujo de detalles si tú llegas y dices Hashem y Paraj ¿por qué no me mandaste una sirvienta? la necesitaba él te va a decir ¿cuándo me la pediste? si tú sabes que todo depende de Hashem y Paraj tienes que pedir con lujo de detalles y de aquí se ha pedido una cosa increíble dice Hashveros dijo Esther pídeme lo que quieras de la misma manera el rey Hashem y Paraj que nos dice pídeme lo que quieras lo que tú me pidas te voy a dar en este día de los más importantes de todo el año dijimos antes Shabbat y Yom Tov son días de buena voluntad el que no respeta Shabbat honestamente me da tristeza a mí me da tristeza la gente que yo se me cruce en mi camino dice que no respeta el Shabbat me duele mucho ver que mis hermanos Yodin que tienen el regalo más grande del mundo tener a toda su familia unida sin distractores no respeten Shabbat y Yom Tov días festivos a mí por lo en lo particular me parte el alma que estén perdiendo la vida en tonterías en vez de acercarse agradecer a su hija para hacer una pausa a la vida ¿cómo vamos? mamita ¿en qué te puedo servir? hijito ¿en qué te puedo servir? desconect and connect te desconectas del celular te desconectas de lo material te desconectas de todo lo que es físico para tener un día precioso espiritual dice una cosa increíble son días de buena voluntad Shabbat y Yom Tov pero Purim dice así es todavía de mejor voluntad que Shabbat y Yom Tov todavía tiene más poder la tefilá de Purim que de Shabbat y Yom Tov por eso es muy importante es de los pocos días que te dicen tienes que dar al que te pida como está escrito en la Torah cuando llega un pobre tienes que analizar si le das dinero ¿no? todo el año ¿hay que analizar o no jóvenes? ¿sí o no? si es tramposo no se da llega un pobre dice me puede dar usted 300 pesos ¿hay que analizar o no? no si tú sabes que esos 300 pesos se va a ir a drogar o a alcoholizar ¿se los puedes dar? fíjate todo el año hay que analizar para que me estás pidiendo no te quiero hacer un daño no me voy a asociar contigo en tus errores en Purim en ese día no somos fijados el que nos pide le damos y le damos con sonrisa al que nos pide igualmente le pide mi fe y baraj si yo no soy apto para que me mandes como este hombre que tampoco era apto para que le dé igual mándale igual es hoy mi da que negue mi da si tú llegas y eres light con la gente y le das aunque a lo mejor no necesite pero le va a decir el otro hombre mira que buenos son los judíos en Purim como dan mira que nobles son como no se fijan y me ayudaron también así el baraj te va a ayudar entonces yo dije una cosa muy importante que la persona no rece antes con tristeza como le hace una persona si está triste que no rece como le haces para estar contento muy bien muy bien contestó mi querido tocayo un triste cual es el consejo que le puedes dar yo estuve en un hospital psiquiátrico fue la escena más dura que vi en toda mi vida un amigo mío desde los 15 años que volaba para Palocas un niño lindo muy parado económicamente se aventó una terraza de un séptimo piso y cayó en un quinto piso me platicó él esta historia digo pero como económicamente estás muy bien dice si pero me divorcié estoy triste estoy solo digo si pero tienes una buena economía y me contestó el dinero sirve únicamente de trueque es un instrumento que se utiliza para hacer trueques nada más para eso puedes comprar una camisa contra dinero un coche contra dinero un pantalón contra dinero pero no da la felicidad entonces cuando él me dijo eso yo le dije una cosa tremenda la Torah te dice cómo debes estar contento cómo debes estar contento haciendo obras buenas ayudando a viudas a huérfanos visitando enfermos ayudando a los ancianos y por supuesto número uno estudiando Torah la gente cuando estudia Torah es oxígeno puro y dice me siento feliz de la vida entonces dice sabes que que esa persona haga obras buenas se va a alegrar y que y te pasemo rece qué grande es alegrar a los tristes estaba el rapper acá con el Iobanabí estaba en el mercado y le preguntó y le preguntó era increíble el rapper o cab digo el Iobanabí le preguntó de toda la gente que está en el mercado quién tiene parte en el Iobanabá quién es tan querido por así que va a ir directamente a el Iobanabá sin sufrimientos porque sabemos que después de este mundo viene el juicio final donde muchas personas tienen que pasar por una serie de sufrimientos ojalá y que son muchos más severos que los que vemos en este mundo mucho pero mucho más severos entonces cuando él vio en el mercado dijo nadie nadie va directamente a hablar a papá y de repente pasaron dos personas y el Iobanabí dijo ellos dos tienen parte de la papá una persona inteligente que dice si tú sabes que una persona tiene parte de la papá que no lo compras con todo el dinero del mundo qué tienes que decir me acerco con él para que me dé el consejo qué hacer para que yo también tenga parte de la papá ¿por qué Hashemid Baraj lo quiere tanto a él? ¿se entendió la pregunta? sí ¿por qué Hashemid Baraj lo va a mandar a la papá tocayo? tiene que preguntarle tiene que preguntarle ¿le preguntó? sí les preguntó a los dos a qué se dedican yo les pregunto ¿a qué se dedicaban ellos que tenían parte de la papá? se hicieron payasos a la gente yo te hago una pregunta él dice que eran payasos o sea hacían reír a la gente hacían reír a la gente ¿a un triste lo alegra un payaso? por un momento hay un momento que sí o sea si ellos eran ¿lo cayó? no creo si tú le cuentas le cuentas un chiste a una persona que está muy triste ¿qué te va a decir? no lo levanta quizás te cachetea a mí ahorita no me molestes con tus chistecitos no estoy para chistecitos como yo me recuerdo este pásimo cuando falleció mi mamá una persona quería empezar a contar chistes yo siempre trato de ser muy respetuoso de la gente pero lo paré en serio dije te prohíbo que me cuentes un chiste en estos momentos hoy hoy te quise alegrar no me alegras una persona está en un momento difícil le cuentas un chiste te quiere cachetear entonces vean lo que dice acá dice somos gente alegre que alegramos a los tristes me marginan a tzibbe a tzibbe alegramos a los tristes ¿cómo los alegran? metiendo desvitajón bashe esperanza te va a ir bien sales adelante no te preocupes yo soy tu amigo yo te acompaño al doctor yo te acompaño con las personas que tenemos que ir yo voy a estar contigo yo te voy a apoyar no hay mayor alegría que decirle a una persona que va a salir adelante una persona a veces se ve la vida acabada destruida dice ya no tengo salida y si le dices no si tiene salida que eres fine te va a sacar adelante así de barajo en un segundo vas a abrir los ojos los ciegas y ya saliste adelante la esperanza nunca muere cuando la gente esté sufriendo de algo dale esperanza mete la esperanza platica con el abrázalo y le sales adelante gamzei amor esto va a pasar esto se va a acabar no te preocupes cuando más oscuro está es que va a amanecer nada más un consejo te doy acércate con los sabios de la Torah que te asesoren para que salgas de tus problemas y te pase mora bitajón bashem así se quita la tristeza de las personas todos tenemos problemas señores todo el mundo tiene problemas yo digo problemas problemas hay gente que tiene problemas gente que se está muriendo de sida de cáncer de enfermedades terminales esos son problemas nosotros tenemos asuntos que resolver que a veces son duros que a veces nos golpean nos lastiman pero sabes que no son problemas son asuntos que tienes que resolver y lucha para resolverlos el que no lucha para resolverlos está mal por eso dice no te preocupes ocúpate si tienes solución para que te preocupes ocúpate y si no tienes solución para que te preocupes y te pase mora dice ¿cómo quitas la tristeza? y exigena la jering si una persona a la vez que está triste que está llorando acércate con él y le platícame eso es todo oídos por eso la gente cuando va les digo una cosa hay mucha gente que huye de los terapeutas de los psicólogos si una persona necesita que lo ayude necesita ser escuchada y no puede abrirse con su amigo que vaya con un terapeuta profesional por supuesto y de renombre la gente si tiene algún problema que lo hable cuando lo habla sacó el problema se da cuenta el otro le dice no es tan grave tu problema el otro hombre lo pasó igual y salió adelante escucha a las personas cuando están tristes y el triste que hable yo tengo una persona que quiero mucho que por supuesto él tuvo en su vida una infancia complicada y le preguntaba yo ¿cómo estás papito? para que diga estoy mal yo sabía que está mal y que me decían a mí bien, bien todo está bien yo sabía que no estaba bien yo sabía que no estaba bien y él me decía estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien hasta que explotó y se le hicieron problemas psicológicos severos por eso me gustó lo que dijo un jajama apenas llegó a mi casa y me dice yo les hago operación de corazón a mis hijos tres horas yo ¿cómo es esa operación? cuando veo que no habla cuando veo que está triste que está a un lado tres horas hablo con él ¿qué tienes? platícame dime ¿qué pasa? salimos adelante en todo dice hasta que no me dice lo que tiene no lo suelto ya cuando ya me dice lo que le pasa ya cuando lo abrazo ya cuando le doy una solución ya se queda tranquilo el muchacho le hago operación de corazón las personas tenemos que escuchar a las personas tristes y que los tristes hablen si el triste no quiere hablar ¿qué puedes hacer? otro consejo que da aquí la Torah para quitar la tristeza es y es ingenio mirar todo dice quítalo de tu mente cuando te pase algo no pienses que es el fin del mundo a mucha gente le pasa peor ¿sabes qué? esto no es nada esto hacemos salimos adelante si tienes la fuerza para quitarle esos malos pensamientos quítalos rapillo Natá Menuciel dicen que cuando estaba estudiando era tan profundo su estudio que pasaban los pajaritos y se quemaban les pregunto ¿está bonito quemar pajaritas? a la creación de Dios hay que quemarlas ¿cómo los va a quemar? ¿estudiando? salía a fuego y los quemaba dice no cuando llegaban pajaritos ideas como pajaritos que estaban alrededor de su cabeza los quemaba ¿cómo los quemaba? los quitaba esto no existe esto es de pira el satán le está molestando esto no hay no hay como decía mi tocayo ¿cómo decía este tocayo? no hay no existe no existe no existe rápido quítalo no existe y si no puede quitarlo de su mente por supuesto que lo platique a otras personas listo pásenlo ok ¿hay que emborracharse? ¿o no hay que emborracharse? ¿con moderación? primero que nada las mujeres tienen que saber que la que vará habla muy fuerte de una mujer que toma alcohol la mujer tiene permitido tomar una copa de alcohol con su marido y si se le antojó la segunda con su marido con el mismo si una persona una mujer toma de más no es nuestra clase que escuche por favor esta mujer la clase del alcohol y las consecuencias Berminan puede hacer los errores más graves inimaginables entonces las mujeres no entran en esta fiesta de Purim más que para frenar a sus maridos para decirle cuidado papito te amo y no es no es fácil la tomar hay gente que en una fiesta de alcohol se ha quedado hay congestiones alcohólicas que han perdido todo entonces hay que tener cuidado hay que emborracharse si o no dice la Gemara el que sabe tomar nace Rosh el que sabe tomar se hace un líder habla bonito cae bien es agradable es un buen tipo se desinhibe el que sabe tomar dice si no sabe tomar nace Rosh se hace pobre se hace despreciable se hace que lo pateen ella este borracho vámonos de acá lárguese de acá vámonos lo patea que nunca tengas una imagen tú que la gente te diga este es un borracho vámonos no yo tomo con medida dice el Pele Joetz medida de que puedas hablar todavía con un presidente con un rey si ya no puedes hablar con un rey ya no puedes ya es veneno el alcohol para ti dice así si la persona amerita que bebe que beba con medida el vino lo va a alegrar lo va a ser líder como Arba dijo el vino y los aromas me hicieron perspicaz perspicaz dice perspicaz y el que sabe tomar con medida equivale a los 70 sabios del sadedrín le abren la mente el alcohol con medida habla la mente vamos a nuestra Gemara si la persona se puede emborrachar o no Tocayo por favor concéntate lo que tú dijiste aquí está escrito está obligada la persona a tomar vino en Purim vino en Purim o no dice emborrachar dice tomar dice porque porque hay que tomar vino para recordar que los eventos siguientes fueron con vino uno la caída de Bastí cuando fue en un misterio con vino otro cuando había vino fue la coronación de Esther y también la ejecución de Amán las tres fueron con vino para que te recuerdes de esos momentos importantes se toma vino ¿cuáles son los tres dijimos? Bastí la caída de Bastí Amán 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 Esther Esther que hizo reina y Amán y dice aquí una cosa la llamada tremenda dice hasta que la persona no sepa entre diferenciar entre el maldito de Amán y el bendito de Mordecai hasta aquí hasta esta Gemara te dijeron que te puedes emborrachar ahí se entiende que sí no dormido ¿por qué se entiende? porque que no sepas la diferencia llega un momento que estás así oye ya no sé pero emborracharte y hacer escenitas no está escrito eso vamos a ver qué pasó acá dice así lo grave que es tomar de más Rabá y Rabzera estaban en una fiesta de vivir tomando alcohol estaban dos grandes Jajamim tomando alcohol dice así hicieron la ciudad juntos y Basum se emborracharon no tomaron de más empezaron a tomar de más se levantó Rabá y le hizo Shejitá a Rabizera ¿cómo? puedes pensar que un Jajam va a matar a otro Jajam se levantó Rabá y le hizo Shejitá a Rabizera dice al día siguiente lo revivió Rabá a Rabizera el siguiente año le dijo Rabá a Rabizera oye nos vamos en Purim para estar juntos echar la capa no ya no ya no ¿qué le dijo Rabizera? no mira no ocurre el milagro tan seguidos dice de ninguna manera pero dice ¿qué es Shejitá? ¿qué se llama Shejitá? el marxano se explica ¿qué agarró? ¿le cortó la garganta? ¿lo mató con un cuchillo? los judíos no somos asesinos Baruj Hashem entre comillas los judíos no somos asesinos llegó entre comillas un comercial llegó un judío renegado dijo yo para qué quiero ser judío yo vi en el holocausto como llegó un alemán y le dijo un judío íncate judío y abre la boca llegó el judío y abrió la boca llegó el alemán y le dijo paz, paz, paz y se empezó a reír cuando lo mató dice yo vi la escena para eso quiero ser judío le contestó el jajam ¿prefiere ser el alemán? nosotros no somos asesinos nosotros nos defendemos somos un pueblo que nos defendemos asesinos no somos a nadie matamos ni a los animales podemos matar es la nobleza del am israel entonces ¿qué se llama que le hizo ese jajam? lo contesta el marxá que lo hizo tomar tanto por la garganta que se enfermó le dio una congestión alcohólica tuvo una muerte clínica en ese momento le dio sus electroshocks y lo revivieron dice la Torah no le des a tu compañero de más alcohol lo puedes matar hay gente que se ha muerto por el alcohol otra más y otra más y otra más espérate de lo que se trata es que se la pase bonito que digan que hagan tefilá que le agradezcan a Shevich Baraj no que lo mates ha pasado que pasan accidentes ya está fiesta entonces les pido un favor por lo pronto nunca decirle a una persona toma 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 que tome lo que quiera y que tenga medidas dice aquí Rabá que la persona tome vino hasta que ya no pueda rezar con claridad así es el Rabá o sea que si se sienta que ya está medio mareado y hablando afrancesado puede ser bailando solo dice acá hay quien explica que hasta que no distinga entre maldito Amán y bendito Mordejai así son algunas opiniones Surhan Arug más opiniones que piensan así otras opiniones que dice aquí que la persona beba más de la cuenta hasta que al se dormido como se queda dormido ya no tiene la visión para saber quién es quién el Pele y hoy es que dice dice mis té es de día hay que aumentar en tomar un poco más de lo habitual que esté alegre y de buen humor que esté alegre y de buen humor porque que no llegue a libertinajes y a palabras prohibidas niños jóvenes y adultos yo me choqueo que veo gente que toma alcohol y dice no serías hay que saber hay que saber que los no judíos no están obligados a cuidar el léxico pero por supuesto que es una categoría nosotros los judíos estamos obligados a no decir malas palabras y cambia el mazal tremendo el que hice groserías si alguien quiere escuchar la clase de las groserías que vea conmigo labro maseje chapat y se espanta lo que dice como le cambia su destino de ser exitoso a ser fracasado por decir groserías entonces de repente llega la gente empieza a tomar alcohol empieza a escuchar música inapropiada empieza a decir groserías eso ya no es apegarse a ser y es lo contrario tiene que hacerte subad ese día está pasivo entonces se vuelve a verá ya no se vuelve mitzvah ya se vuelve un pecado en vez de una mitzvah que no se traspase la palabra a ser mitzvah Hashem ama a tres a quien ama a ser mitzvah a quien ser amado por eso dice al que no se emborracha Hashem ama al que no se emborracha o sea que aquí la clase que está diciendo hay que emborracharse si quieres que Dios no te ame si si quieres que Hashem te ame no quien más Mishenoko es el que no se enoja todo el mundo lo ama entonces Hashem y Baraj también lo ama y Mishenoma mira al mirotab aquella persona que cede cuando le hacen algo cede y no es muy bravo hay otra explicación que dice acá a ver Raúl a ver que opinas de esta dice no está escrito levasumebe yain levasumebe puria dice no está escrito que se emborrache con vino que se emborrache de purim de tanto de tanto estudiar dice levasumebe pero de puria dice el metibot shalom 57 increíble que se emborrache de tantas palabras de donar preciosas que salgan bueno para terminar hay que saber que en purim el que trabaja en purim en las melajot en oro es imán berajá no va a ver berajá nunca de todo lo que realice de esas de esos trabajos prohibidos obviamente dice melajá no está diciendo que si la persona va a vender o a cobrar tiene algún problema pero por supuesto que es bueno que la persona ese día se dedique a se emborrache a tomar a comer a decir birkatamazon y a no perder las tefilotas ok vamos a ver nada más algo importante cuando empezó el ayuno cuando empezó el ayuno en las épocas del exterminio empieza que día fue cuando empezó todo el pueblo de israel hacer un ayuno cuando sabían que iba a haber un decreto exterminio estás hablando de purim empieza fue no ¿cuántos días fueron? tres ¿tres días? sí ¿qué fechas? empieza empezó el ayuno cuando empezó el decreto en contra de los yodim y pidió al pueblo de que ayunen este el día trece catorce y quince en Isán nosotros como ya estamos débiles y nos recordamos de ese milagro lo hacemos nada más un solo día si la persona está débil o está amamantando o embarazada ayuna ¿no ayunan? no una persona débil que amamanta o que está embarazada no ayuna un enfermo ayuna no no porque está débil un enfermo que no sea de gravedad no sí aunque pueda un enfermo si no es de gravedad aunque no sea de gravedad no ayuna mujer que abortó ayuna está exenta veinticuatro meses mujer que dio a luz durante los primeros treinta días está exenta cada persona que le pregunte a su jam y es una cosa muy importante hay costumbre que se ponga la persona ropas de Shabbat para Purim para la Megillah para Misté ropas especiales ¿y para el disfraz qué? si quieres hazlo mi vida no yo no me enojo de eso no bueno pero para el disfraz no se puede disfrazar sí claro entonces por qué de Shabbat entonces es una contradicción pero ropas bonitas yo por ejemplo tanto de vestirme ropas especiales tabá se mola ok rabotai voy a carcuma ser precioso que pasó y tabá se mola una mujer se enfermó de la majalá ella llegó estaba muy triste en Purim estaba muy sola y ella dijo si me salvas a Shabbat Baraj de esta enfermedad de esta tristeza no tengo familiares mis familiares ya son muy ancianos ya no pueden venir a verme al hospital yo voy a Shabbat a Shabbat Baraj a visitar a la gente triste en Purim a los que están sufriendo en Purim mientras la gente está deleitándose en Purim disfrutando de Purim hay gente que está enferma hay gente que está triste eso lo dijo a ella en la cama de un hospital a Shabbat Baraj le hizo el milagro y la sacó adelante de la enfermedad conocida al siguiente año dijo yo le prometí a Shabbat Baraj que iba a visitar a la gente a la gente lastimada a la gente triste empezó a pensar a quien voy a ir a ver empezó a ver quien estaba enfermo y dijeron no este enfermo ya salió del hospital no este enfermo no dice que lo vayas a ver no quiere que lo vayas a ver no este enfermo dice que no le caes bien todos los enfermos se negaban a recibirlo para que los alegren y de repente se recordó de algo yo estoy viendo a muchos enfermos y quiero pasar a saludarlos pero me estoy olvidando de mis ancianos de mis padres de mis dos ancianitos la gente festeja Purim con los amigos aquí hay Ayacuyá y mis padres están solos en la casa y dice ¿sabes qué? ya entendí al primero que voy a alegrar en la vida ¿quién es? a mi papá a mi mamá y hasta próximo a la familia le pido así para que este Purim la pasemos con mucha responsabilidad que estemos tomando con inteligencia que no le hagamos daño a las personas a los compañeros y que seamos un ejemplo para las naciones que no caigamos en ridículos que no nos hacen bien a nadie ¿sí mi querido Raúl? yo sé nomás aquí si nos equivocamos esto ¿eh? a cada persona dos a cada persona dos así lo dijimos a dos pobres diferentes vamos a darles a cada uno dos a cada uno dos aunque sea que le des dos perutos doscientos cincuenta y seis pesos por persona si le das dos perutos una peruta dos perutos a uno ya se dice super pero cola Mosif Mosifin Blue es un día es un día para dar no para decir déjame ver exacto cuánto hay que dar en vez de dar cien mejor dar cien lo más importante como tú dijiste es matarle a Bionim ver a los pobres de estas épocas preguntas Zapotay yo tenía una pregunta esa es de por ejemplo este alcohólico o sea alcohólico al purín puede tomar o sea si toma excelente pregunta él preguntó si una persona que es alcohólico puede tomar el purín no puede olerlo el alcohol ni siquiera un chocolate en vinado no se puede ni rompope por eso cada persona tiene que ser inteligente si le cae mal el alcohol me gustó mucho un muchacho en la mañana me dijo yo sé un día tomé me cayó mal me olvidé lo que hice no vuelvo a tomar de lo que se trata es que estés alegre a una cosa muy importante dice si sabes tomar el vino me samejó te alegra si no sabes tomar me shamemó te entristece entonces no queremos estar triste en purín queremos estar muy contentos con toda nuestra familia le aportó el baraj una cosa más una cosa más una cosa más una cosa más que no puedo ayunar ah muy bien dijo una cosa bonita el sur jajam se emborracha no va a hacer cosas malas dijimos una cosa el jajam tiene que tener la categoría para saber tomar si se emborracha no es muy jajam no es muy jajam haz una cosa importante si la persona no hay un rato que se enfermó tiene que pagar el ayuno eso tiene que saber no es así eso cada uno que vaya a consumir tiene que pagarlo tiene que ayunarlo tiene que ir otro día después marú haoná el olaam amén amén rabí chanayak asha omer ratzak ados margul es dakota de zirael es fichah chanayak chanayak chanayak